... ...después de hacer una renovación, digamos, de la imagen de nuestra carabela... ...que ya forma parte de nuestro paisaje, entendíamos que merecía la pena... ...bueno, pues hacer esta presentación. Creo que el patrimonio que tenemos en Bayona hay que cuidarlo... ...el patrimonio que tenemos en Bayona hay que disfrutarlo... ...y el patrimonio que tenemos en Bayona hay que darle vida y resaltarlo... ...y la pinta es patrimonio de Bayona. El trabajo en la carabela es un trabajo de orfebrería... ...es mucho más fácil montar una exposición en cualquier sala... ...que musealizar la carabela, porque son 50.000 detalles a tener en cuenta. Realmente es fácil emocionarse, tendo os pés postos... ...nuna nave que fai sentir o peso da historia. Todo o peso da historia, de una gran historia. Y os está de novo aquí. Os bayoneses e bayonesas temos que ser o suficientemente ambiciosos... ...porque temos patrimonio histórico, patrimonio cultural, patrimonio paisasístico... ...todos ingredientes para ser un dos referentes máis importantes... ...en todo o territorio nacional. E agora vai a vir moita xente de novo a ver esta carabela... ...a ver a musealización, a desfrutala, a conhecer a súa historia... ...a emocionarse igual que nos emocionamos nos. E non solamente un símbolo de Bayona, que claro que sí... ...é un símbolo de toda a provincia de Pontevedra... ...é un símbolo de toda Galicia. Temos que poñer en valor este gran símbolo como un elemento que nos referencia.